Tuve la oportunidad de conocer a este nuestro siguiente invitado, que además de ser un gran poseedor del récord Guinness, tiene una familia extraordinaria, es un genio y es hispano. Se trata de Yusnier Viera, un cubano genio de las matemáticas. Como les digo, tuve la oportunidad de conocerlo. Vamos a ver lo que les preparé. Él es la calculadora humana. Yusnier Viera, Yusnier, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, ¿todo bien? Todo bien. Que quiero decirles que tiene el récord mundial Guinness de... Fechas del calendario. Fechas del calendario. Señoras y señores, eso es un orgullo hispano. Estamos felices, gracias por lo seguimos en tu casa. Y la verdad que es un honor, es un placer que seas el único hispano o el hispano que tiene el récord mundial Guinness del calendario de fechas. ¿Qué es el calendario de fechas? El calendario de fechas es una modalidad del cálculo mental que consiste en dado una fecha, es decir, el día de la semana que esa fecha ocurrió o va a ocurrir. Si quieres, probamos con un ejemplo. Si tú me dices una fecha, yo te diría rápidamente si esa fecha fue un lunes, o un martes, o un miércoles, o un jueves, y así sucesivamente. O sea, un día de la semana. Pues muy sencillo, mi cumpleaños es 28 de marzo de 1971. Fue un domingo, y este año fue un sábado. ¿Por qué el 111 es tan importante para ti con este récord mundial? El 111 es un número muy especial, porque hasta hace una semana el récord mundial Guinness consistía en calcular 96 fechas, es decir, el día de la semana en un minuto. Y justo el sábado 31 de octubre logré calcular 111 fechas en un minuto. Casualmente 111 fechas en un minuto, señores, sabiendo el día de la semana que es. ¿Te reconocen a nivel mundial, no? Pues sí, he tenido la suerte de estar en programas muy importantes, de Discovery Channel, de National Geographic, ahora vamos a estar uno en Fox, ahora que va a salir el 4 de enero del 2016, donde voy a estar representando a América Latina como uno de los 12 superhumanos de Estados Unidos. ¿No te molestaban a la escuela? ¿O sea, no te buleaban, no te decían, ay, este nerd o este chavo que nada más se la pasa pensando en las matemáticas, en los números, ¿no sufriste de...? Pues sí, sí, la verdad que eso siempre pasa, y uno siempre tiene que ser lo suficientemente inteligente para saber cómo lidiar con ese tipo de problemas. En mi caso, yo lo decía, sencillo, si te pones como que me buleas un poco, no te hago la tarea, no te ayudo. Lo más importante es ser en la capacidad de seguir practicando. Yo siempre digo que lo más importante no es ser el mejor del mundo, sino ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? Ah, qué increíble, es una inspiración. Oye, yo quiero conocer a tus papás, porque seguro tienen unas anécdotas increíbles de tu niñez, y han de ver de una manera diferente como tú lo ves el asunto, ¿no? Que los papás también son profesores, así que vamos a dedicar con ellos, ¿te parece? Muchas gracias. Vamos con ellos, vamos con ellos.